Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Ahora estoy muy contenta porque estoy ingresando a la sala de edición para editar mis videos en YouTube Space London. Esta es la sala de edición. Este computador me tocó. Las dos pantallas funcionan en un computador. Aquí tengo el mío que estoy editando. Acá hay más personas que editan, que se fueron recién. Como puedes ver, es una sala cómoda. Está muy bonita. Aquí hay mucho silencio. Y la idea es que uno viene acá y no hay que tomar líquidos. Pero me traje mi tacita de hierbas porque me dio un poco de frío. Acá igual está calentito. Tenemos un piso muy bueno que es alfombra. Está muy cómodo. Los asientos son muy cómodos. Aquí puedo girar. Aquí comienzo a editar mi video que voy a presentar próximamente. Tengo que darlo vuelta. Y esto les quería mostrar. Que está muy bonita la sala de edición y me gustó mucho. Si te gustó este video dale like y suscríbete.